Buenos días mamitas, papitos, queridos niños. Como ya saben, mi nombre es Luis Elir. Trabajo en el colegio Ángelitos de Pachacútec, aula, cariñosos 2, 3 años, turno tarde. Muy bien, ahora vamos a rever el propósito del día de hoy. En el propósito del día de hoy está que los niños comuniquen qué sonidos pueden hacer con su cuerpo. Muy bien, ahora sí, vamos a recordar cuál fue la actividad del día de hoy. ¿Recuerdan? En la actividad del día de hoy escucharon el cuento, con los ojos abiertos yo escucho. Muy bien, la niña de este cuento, ¿qué fue lo primero que escuchó? ¿Se acuerda? Sí, escuchó, a ver, a ver, ¿qué era? ¿Te acuerdas? ¿Escuchó el sonido de qué? ¿Del río? Muy bien, ¿y cómo es el río? Chicos, ¿quiénes han viajado? ¿Quiénes han escuchado el río? A ver, sí, el río suena así, shh, shh, es así como suena el agua del río cuando está pasando. Muy bien, ¿qué más escuchó la niña? Escuchó, a ver, Jeremy, ¿qué escuchó? El sonido de las palomitas. ¿Y cómo hacen las palomitas? ¿Se acuerdan? Sí, hacen... A ver, ¿qué más escuchó la niña? ¿Se acuerdan? Sí, también escuchó. A ver, ¿dana? Sí, al perrito ladrar. ¿Y cómo hace el perrito? Todos saben cómo hace un perrito, a ver. ¡Wu, wu, wu! Muy bien, a ver, todos chicos, laden todos. ¡Wu, wu, 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 wu! ¿Qué más escuchó la niña? Ah, escuchó cómo hacen las ovejitas. ¿Y cómo hacen las ovejitas? ¿Se acuerdan? A ver, Luis, ¿cómo hacen las ovejitas? ¿Las he escuchado alguna vez? ¡Bee, be, be, be! Chicos, ¿y con qué sentido podemos escuchar todo eso? A ver, Eduardo, ¿con qué podemos escuchar? Con nuestras orejitas, claro. Muy bien, con nuestras orejitas, en nuestras orejitas está el sentido de ¿cuál? El sentido del oído. Y con eso podemos escuchar todos los sonidos que hay en nuestro alrededor. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar la actividad del día de hoy. Hoy día vamos a hacer sonidos con nuestro cuerpo. Muy bien. A ver, Jeremy, ¿con qué parte de nuestro cuerpo podemos hacer sonidos? ¿Ve? Claro, con nuestras manitos, sí. Con nuestras manitos. Muy bien, aquí está. ¿Qué sonido puedo hacer con nuestras manitos? ¡Claro! A ver, aplaudir. Sí, muy bien, todos los chicos, aplaudan, vamos. Eso, muy bien. Ahora, Camila, ¿qué otro sonido podemos hacer con nuestras manitos? A ver. ¡Claro! Muy bien, podemos donar nuestros deditos. A ver, escuchamos. A ver, chicos, ustedes en casa también, platiquen. Muy bien. Bien, ¿con qué otra parte de nuestro cuerpo podemos hacer sonidos? A ver. A ver, a ver. Denzel, ¿con qué parte de nuestro cuerpo podemos hacer sonidos? Muy bien, con nuestros pies. Muy bien, con nuestros pies. Acá está. Con nuestros pies. ¿Y qué es abajo de nuestros pies? Ah, podemos así. ¡Saltatear! ¡Muy bien! ¿Qué más podemos hacer? A ver, Adriana. Sí, también podemos saltar. Muy bien. ¿Con qué otra parte de nuestro cuerpo podemos hacer sonidos? A ver. ¡Claro! Con nuestra boquita. Muy bien. Ahora lo voy a apretar aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ney, ¿con qué sonido podemos hacer con nuestra boquita? Claro, podemos silbar. Uy, no me sale bien el silbido. ¿Ustedes, chicos? Practiquen en su casa, a ver. Muy bien. Sino mejor que yo. Muy bien. ¿Qué otro sonido pueden hacer con su boca? A ver. Pueden. A ver. Vamos a hacer un sentido con nuestro paladar, nuestra lengüita. A ver. Muy bien. También podemos hacer ese sonido. ¿Listo? Ahora, chicos, piensen qué otros sonidos podemos hacer con nuestro cuerpo. Y con ayuda de mamá o papá, pueden grabar y decirme qué sonidos pueden hacer con su cuerpo. Y además, ejecutarlos y lo graban. Y eso me lo mandan por el WhatsApp. Bueno, chicos, manitas, eso sería todo por el día de hoy. Ya nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!